Es el momento en que un hispano es capturado, luego de causar terror en un callejón de Los Ángeles, California, donde vecinos lo veían con un arma apuntando a todos lados. Así se escucha en esta llamada del 911, donde alertaron a la policía. La uniformada llegó al lugar, lo identificó y actuó rápido para arrestarlo. Lo que ocurrió después pueden ser imágenes difíciles de ver. Le pedimos discreción con el siguiente video. A pesar de las órdenes de soltar el arma, el joven de 25 años, identificado posteriormente como Urias Saucedo, se levanta y enfrenta a los oficiales. Estas le piden que suelte el arma, pero hace caso omiso. Contrario a esto, la levanta y la mueve de lado a lado. Lo que genera una reacción de las uniformadas. Las armas abren fuego para tratar de neutralizarlo. Un rápido intercambio y Saucedo cae al suelo herido. Incluso se escucha gritar al joven que lo maten, antes de que sea capturado. Posteriormente se descubrió que el arma era una réplica, es decir, no era real. Pero la amenaza y el miedo que causó en la comunidad fueron muy reales. Saucedo fue puesto tras las rejas y acusado de dos cargos de resistirse a la autoridad. Además se le fijó una fianza de 80 mil dólares. El caso continúa bajo investigación. Soy Carlos Moreno, reporta para Mundo Now.